En Puerto Rico, somos pocos, pero la calidad de lo que traemos al mundo es absurdo. Mira Benito, Ricky Martin, Tito Trinidad, Logan Paul miraron a nosotros. O sea, Puerto Rico tiene el talento y solo hay que pulirlo. Y para eso, estamos aquí. El consejo se trata de estos tres personajes que te van a llevar simplemente a otro nivel. Noticias, reportes de torneos, contenido exclusivo de torneos regionales, internacionales y hasta mundiales. En este podcast vas a escuchar a los tres jugadores pro actualmente en la isla en lo que el TCG se refiere. Compartimos de todo para que nuestra comunidad siga creciendo y para que tú también puedas ser pro. Así que si quieres pasarla bien, aprender ese proceso y escuchar nuestros mejores consejos, por entender, dale like y share a este podcast. Y disfrutalo, no te lo vas a arrepentir. Hola a todos, hay más. ¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos, bienvenidos al PokeConcil Podcast. Ok, esto es un podcast que decidimos hacer entre nosotros tres. Yo soy José Marzán, jugador de Pokémon DC hace años, más de 20 años. Lo juego básicamente a nivel profesional o pro, como le quieras decir, bien competitivo. Hace tres o cuatro años que regresé. He jugado en los últimos dos mundiales, London y Japón. Fue hace ya una semana, dos semanas atrás. Estamos de regreso de allá recientemente. Mi nombre es Luquillano. Llevo jugando competitivamente viajando estos últimos dos años. Tuve la oportunidad de hacer mundiales este año en Yokohama. Hice 4-2-64. Y pues contento de mi desempeño y poder tocar una mundial. Bueno, pues mira, Julio Santos, para los que no me conocen, jugador profesional. Llevo jugando competitivamente en los últimos dos años. Y en esos dos años hice dos mundiales, Londres y Yokohama. Este año tuve la bendición de hacer el top 8, nuestro primer top 8. En rellenar los dos. En rellenar los dos allí en Estados Unidos, que fue un éxito total. Eso es algo que en verdad parecía lejos. Pero a la vez que llegas ahí, sientes que tienes el calibre o puedes hacerlo. Pues se siente más cerca o más real. Y eso en verdad pues motiva mucho. Y exactamente eso es lo que queremos lograr aquí con este podcast. Que decidimos hacer un podcast serio. Un podcast hablando sobre Pokémon TCG. Todo Pokémon verdaderamente competitivo. Un nivel que en verdad nos gustaría que más personas aquí localmente o gente que nos escucha, cualquiera que habla español, pudiera llegar. Porque el juego sigue creciendo día a día. Y queremos que también la calidad de jugador crezca también. Para que nosotros también podamos crecer. ¿Entiendes? Algo que en conjunto se puede lograr. Y vamos a estar aquí tocando temas. Noticias de todo lo que salga de Pokémon. El metagame. Todas esas cosas las puedes escuchar aquí. Regionales. Pues hablando de la mundial Yokohama. No se nos dio lo que esperábamos hacer este año. Pero para algunos probablemente fue mejor que el año pasado. Por lo menos para mí. No sé si para el año pasado. Pero para mí fue un mejor desempeño que el año pasado. Sí, sí. Definitivo. El año pasado me fui 0-3. Este por lo menos me logré tres victorias. Y no estuve fuera del torneo como hasta la sexta ronda. En ese aspecto sí hubo progreso. El nivel competitivo era bien alto. En mi última ronda yo jugué contra un ex campeón mundial, Chintarobito. Me dio lo mío, pero de que se aprendió, se aprendió. Confíen. Ese muchacho juega a usar de la luz. Y sin cometer errores. Un juego en el que yo estaba ganando dos premios hace y el hombre a ganar ese juego. Yo como eso pasó, eso fue un aprendizaje porque me quedé atónito. Pero fue interesante la tuya, Marcelo. Este... No, yo jugué Miraydon. Decidí irme por esa línea. El meta game, el meta call fue como que no va a haber mucho verde hoy. No va a haber mucho Lost Box. Sí va a haber, obviamente, son los dos mejores decks o los dos más jugados. Pero no la cantidad que se estaba viendo en las regionales. Y efectivamente, el primer día lo que había era Lugia, Giratina, había hasta Arceus, más que los decks que te mencioné. Y... Pero, actually, no me tocó ninguno de esos decks. Solamente la primera ronda. ¿Ah? ¿Qué fue lo que te tocó? Yo jugué contra la primera ronda en Arceus. Le gané, le di 2-0. Después me tocó on Giratina. Y le gané Giratina. Empecé 2-0 ahí. Y... La tercera ronda fue el stream. Y ustedes saben que... Coméntale, coméntale el stream. Llego en stream y no hay break. O sea, no gano un stream nunca. He estado 5 veces en stream en... En lo que hay afuera. Y no gano. Ni localmente gano en stream, imagínate. En fin, me tocó contra el de hoy en stream. Y yo sabía lo que iba. Tenía que... Tenía que tocarme, como dicen por ahí. Para poder ganar este juego. Tuve cerca. O eso parece. Pero, en verdad, sabía que iba a perder. Anyways. Luego de eso, me tocó Lost Box otra vez. Después Giratina y después Lost Box. Y, en verdad, pues, no pude contra tanto. Y... Nada. Entiendo que fue un buen call. No me siento mal. No me molesté ni nada por lo que llevé a la mundial. Porque sé que si me hubieran tocado los matches que eran, hacía día 2. Y... O sea... Puede decir que la varianza... La varianza. Te... Te desgració. Sí, sí. En otras líneas anteriores yo había usado un Mirayton. Y jugué contra un Lost Box solamente. Y le gané todo lo demás porque todo era Lugia. Al Seu. Y funcionó. Pues lo mismo que pensaba en esta, pero... Era un match favorable. Pero esta vez, pues, no se dio. Y, pues, pasó lo que lamentablemente pasó. Entonces, aquí tenemos a Lugia, que fue el mejor que era fue en este evento. ¿Verdad? Eh... Fue mi primera mundial. Eh... La varianza... La varianza estuvo bien, bien complicada. Decidí jugarse Justina, que es lo que llevo jugando prácticamente toda esta season. Simplemente porque... Puedo tener matcha favorable contra la mayoría de toda esta varianza. Eh... Estaba 4-1-1. Me fue súper bien. Eh... Estaba súper ansioso. Julio me estaba dando... Apoyándome. Eh... ¿Sabes? No me puedo quejar del compañerismo. Yo estaba bien pompeado. Estaba bien emocionado. Pero ahí es que vinieron los errores. Y no solamente uno. Vinieron dos corridos, tres corridos. Y tuve una decisión donde... ¿Sabes? Jugó un ultra-gol donde me quedé sin mano. Y en vez de buscar B-Barrel. Busqué el Seu. Compartió bien el film. Y así es. Me quedé sin mano. Y fue el único mirror que yo perdí. Y... Yo jugué... Con... Tres mirror. Jugué con... Un... 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 Pikachu. Estos son los que yo quería, George. Eh... Jugué contra un Lugia. Lugia se fue súper fácil. Leído cero. Fue lo único más que leído cero. Eh... Tuve un tie con la Garde. Ese fue el peor más que yo no lo quería ver. Aquí los estrenos conmigo los Lugias vivos. Tú... Y nos tocó más que uno que otro. Literal. Que sale. Eh... Tuve un tie en la segunda ronda. Y en la séptima ronda... Eh... Garde hoy me eliminó. Este... Realmente... Que la gente me apoya. Que no me sienta mal. Que fue mi primera mundial. Pero yo sentía que yo podía ser diado. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que todos estábamos así. Yo sentía que el deck que yo tenía montado. Que yo jugué, por cierto. Los turbo. La manera en que lo tenía montado. Que era con tres vacuum. Y tres forest steel stone. Que el deck era... Veloz, veloz. Y consistente. Porque con tres... O sea, yo podía abrirte dragón. Y el forest steel stone. Y ya. Arranqué. Dale. Y si en mi primer turno se lo engancho y paso. Si me hace lloro. Eso me lleva a correr. Y yo voy a seguir jugando. No importa qué. Pero lamentablemente no... Los juegos no fueron así. En otros cometí errores. Y pues... Fue lo que fue. Espero que... O sea... Lo bueno de todo es que... Si cometiste un error. Sepas cuál. Para poder corregirlo. Completamente de acuerdo. Está súper ansioso. Ahí me dieron warning. Hasta por no robar cartas de turno. ¿Quién no quiere robar en este juego? Y pues... Eso es lo que sucede. La presión de estar ahí. Una presión brutal. De que no quiere hacer Thai. Porque en este... En este torneo no podía hacer Thai. El Thai era prácticamente un loso. Y... Pues fue tremenda experiencia. ¿Verdad? No está ahí temblando. Te traigo tu tiembla. No se pone nervioso. O sea... Por lo menos el primer round. Eso es lo peor. En lo que hablan. Unos... Manos sudadas. Ansiedad. Súper. Yo que no subo las manos. Yo tenía las manos sudadas. Yo decía. ¿Qué es esto? Eso es... Jugar la mundial. Pues imagínate. Una regional. Internacional. Un Wikileaks. Entonces es la mundial de Pokémon. Claro. Este es el torneo de los torneos. Pues es el torneo donde... Menos participación de jugadores vas a ver. Y la gente dice. Ah, pero estás jugando un torneo 7, 8 rondas. O estás jugando 9 rondas. Después juegas 6 otro día. Eso no lo sé. Ese día sí. Pero no es la cantidad vigente. Es la calidad. La calidad. Y aquí en ese torneo lo que hay es lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Desde día 1. A ver, para que sepan. Desde día 1. O sea, en día 1 estaba... En día 1 habían dos campeones mundiales. Yo lo que más. Estaba... Estaba este... Chíntaro. Yo creo que estaba Henry Brand también estaba día 1. Sí, había más, había más. Sabes. Lo que había en día 1 era heavy. Uh-huh. Está choc. Pasaron 77 de día 1 para día 2. Para día 2. Sí. El mejor deck... El deck que mejor hizo no fue Lugia. Ese torneo. En día 1. Ese era el deck que más había, pero no sé si fue que mejor hizo. No sé que mejor hizo. No. Yo sé que el conversion rate fue bueno. Como que pasó Lugia y Arceus estaban bastante altos. Sí. Se lo digo, yo jugué... Fueron 5 Arceus que yo jugué. Ah. De 7 rondas fueron 5 Arceus. Lo más curioso es que New V-Max no era ni el deck más usado en día 1. Era de los menos usados en día 1. Y fue el que se llevó el torneo. El número 7. El número 6 era champón número 7 mío. Sí. La gente pensó que iban a haber demasiados Mew. Yo no sabía que había muchos Mew. La gente se preparó para Mew día 1. O sea, el que jugó Mew llegó que ninguno hizo día 2. Sí, sí, sí. Sander Pero y... Sander Pero y otro de los del mismo grupo. Por su lado. Lo vi que... Porque la mayoría, si no corría Espiritum, tenía el Rapion Reto Go para ellos. Los Umbreon, porque eran muchos... Yo vi muchos Arceus. A mí me tocaron muchos Arceus Umbreon. Sí. Yo jugué contra 3 Arceus seguidos. Eso fue... Le gané a uno, le empateé a otro y le peleé a otro. Y eran Arceus Umbreon. Fueron 2 Arceus Umbreon y un Arceus Durado. Y un... Arceus Giratina. Mew era un buen call, porque Mew es lo mismo que Mirayton. O sea, eso es el primer turn de explotarte y después... Por ahí consistente. Para... Para seguir cogiendo tu Pricers. Los Mirrors que tuve esa guerra de Path to the Peak. No hay vista ni para ti ni para mí. Eh... Donde... Prácticamente dependía de hacer Cheren o... O poner la Weagal para que no te guanchoteen. Y si te guanchoteabas, pues... Ten seguro de tener el bozo Disaster. Para poder entonces tú conseguir Back to Back. Eh... Sí, eso es muy complicado. Realmente fueron juegos que... Yo los dominé. O sea, llevo bastante tiempo con el deck. Pero... Esa jugada de Carmen Sin Mano... Fue devastadora. Allí... Allí... Allí tú no puedes cometer errores así, mano. Y eso es... Todo el mundo sabe lo que está pasando. O sea, ahí nadie te va a dejar pasar nada. Eso es... Eso es... Arrancarse... Eso es... Lo más complicado que hay. En el año. Eso es el torneo. El único torneo. Tú juegas el season completo para llegar ahí. Y... Cuando tú llegas ahí, mano... Hay que ver como que todo. Y... Es difícil. Es bien difícil. Y la otra cosa es como había mencionado. Un tie es un loss. Que tú estás jugando con eso en la mente. Que no puedo hacer tie, no puedo hacer tie, no puedo hacer tie. Porque es que no me sirve. Eso es como perder. ¿Sabes? Entonces, pues... Estás jugando en contra del reloj. Y la presión de jugar rápido y jugar... Exacto. Es jugando rápido. Es jugando eficiente. Es eficiente. Que como vimos... Que pasó en la final. Tú estabas jugando eficiente. Pero el juego uno no jugó rápido. Y eso le pudo... Eso le costó... Bueno... Eso y que en... El turno que vio nueve cartas no dio la energía a la triple. ¿Verdad? Pero pues si hubiera jugado un poquito más rápido ese juego uno... Le daba a abrir de terminar el juego tres. Que estaba a su favor. Literal. Pero... Esa fue la razón por yo usar algo como Miray. Entonces yo no quería... Nada que se vaya a tiempo. Giratina estaba en mis choices. Pero Giratina, a pesar de que no es igual de lento que el Osbox... O no toma tantos pasos como el Osbox... También me va a llevar a tiempo probablemente. Pues por eso no lo usé. Pero Giratina me fue muy bien. Estuvieron dos en el topey. El topey de... De Worlds fue... Gardevoir y el de... De Torque. Dos Giratina, tres Mew. Y... Había otro demás. Pero ahora mismo no me acuerdo. Pero... Hay un Losbox con ballenas. Ah, el Losbox de ballenas. Eso es todo. Losbox de ballenas. Y... Por cierto, yo pienso que esa es la versión de losbox que se va a quedar. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también pienso... Muchos Pokémon pesados. Pienso lo mismo. Eh... Pero siempre la estoy muy buena en el turno. Mi selección de deck... Eh... Fue bien difícil cuadrar esas 60 cartas. Eh... Eso... Los matches de Gardevoir. Los matches de Mirai. Los de Chimpau. Donde tú no llegas a los números. Pero... Y... Caí en tiempo. Esos últimos tres días. Que el disaster era la carta que... Especialmente cuadraba y ayudaba al CEU. Literal. O sea, esa fue la carta. Y todos los mil que jugué. Todos corrían. O sea, todo el mundo pudo llegar y a descifrar que esa era la carta que necesitaba el CEU. Para por lo menos batallar contra esos matches que eran bien costosos. Para poder tener un buen balance. O sea... Sí. Hasta el death de MIU que ganó. Tiene Bozos Diséctor. O sea, esa carta estaba super hot en el... En el weekend. Sí. Era bien fuerte. Lo más literal es que... Como hace tres meses atrás. Me dejó cuatro. En la regional de Charlotte. Marsan me dice, cómpralo. Que eso va a ser un cartón. Sí, sí. Era buena. La visión de Marsan estuvo... Tres pesitos. La visión de Marsan estuvo otro nivel. Me dice... Cuatro meses antes. Me dice, cómpralo. Que eso va a ser un cartón. Tres pesitos. Literal. Literal. A tres pesitos. El secreto. De oro. Qué robo. Literal. Claro. Pero sí. Entonces, en mi caso con los voz turbos... Para mí era 60. Yo tenía... 60 que eran las ideales. Yo las estuve practicando... Varias semanas. Lamentablemente... Nunca había abierto con Drapion. Abrí con Drapion... Más jugado de lo que quisiste y lo que no quisiera. Y los otros que cometí varios errores. Que los tengo que admitir. Verdad, se me fue la mano y... Costé. Costó lo que costó. Se puede hacer. La mundial es la mundial. Y la presión de allá es la real. Sí, sí. Literal. Y tú dominabas ese 100%. Tú ganaste dos torneos aquí locales. Back to one. Eh... Ay, yo estoy usando esto. Yo estoy usando este deck acá. Y acá estaba dominando la escena. Acá la estaba dominando con el deck. Eso... Pero cuando vas allá... No es lo mismo que estar sentadito allí. Que jugar aquí con... Con... Con los palas tuyos. Sí, exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y se cree igual. Pero la gente ya saben. Cuando les toquen... Algún día les les pasa. Tranquilo. Que eso les pasa hasta los mejores. Sí, sí. Yo estaba nervioso y desgraciado. Y cuando yo flipí un miraito en contra de tu arceo. Termino loco. Ahí sí que... O sea... Eso pasa. Y si me hubieran flipiado a mí un guarda voy a ir a un confi. También yo estuviera igual. Eso... Tú te preparas... O sea... Tú no paras a pensar en lo que voy a jugar y lo que voy a hacer ese día. Y cuando llega la hora. Ahí es que en verdad se pone la cosa heavy. Y hay que saber cómo actuar y cómo responder. Porque... Tú puedes perder nada más por estar ahí... Enfocado. Ah, me tocó el Dave Marietta. Pero tú no sabes. El oponente puede tener una mano mala al comienzo. Y la tuya ser lo más consistente. Y tú puedes poder capitalizar en eso. Y ya toda esa capitalización puedes cerrar el juego. No puedes tener tampoco esa mente negativa de que me tocó el peor match. Pues ya voy a perder. Sí. No tienes que jugarte nación para hasta el final. Yo voy a comprar. Obviamente... Si tú entiendes que fallaste que yo y estás dos turnos atrás. Pues es mejor recogerlo y por otro juego. Porque volvemos. Nadie quiere acertar ahí. Exacto. Y otra cosa de este tipo de torneo es... Que tú... Eran ocho rondas. Pero tú solamente tienes que ganar seis para pasar al próximo día. So... En parte no sé ustedes. Pero la manera en que yo monté mi deck era que yo podía... Yo podía dar... Yo podía perder dos juegos. Y los dos juegos que yo decidí perder eran contra Dex de Arcio. Ya está. So yo no traté. Yo no te quería pasar Dex casi. ¿Sabes? Me tocaron tres. Y empate a uno. Y porque fue un misplay que hice... Ese es otro. Hombre. Un misplay que hice en la primera ronda. Y otro que lo perdí. Lamentablemente pues... Mi manejo de recursos fue pésimo ese juego. Y perdí. So... En cuestión de la planificación. Tú solamente tienes que ganar seis. So tú montar el tutorial lo más consistente posible. Lo que tienes que ganar son seis juegos. Otros de los... Hay dos juegos que tú literalmente los puedes botar. No molesta. So... Son machos bien malos, bien malos. Tú no te caes para ellos. Pues dice pues... Como es la varianza. De los ocho. ¿Cuánto me pueden tocar? Dos. Mira esos son los dos que había contado que iba a perder. Los otros seis los tengo que ganar. No. Si te tocan cinco como a mí, pues... Pues está bien, pero... La varianza. La varianza. La varianza. Pero bueno... Eso es un buen punto tocar. Eso es un buen tema. Eso es como uno se prepara para ese tipo de torneo. Claro. Eso es un buen tema tocar porque la gente te quiere contra todo. Sí. O sea... Lo que te dé festivo contra el deck A, no te va a ser efectivo contra el B, C y D. O sea... Es mejor correr una carta que te sea efectivo contra todos los deck A, que es específicamente un match. Porque si tú no vas a ese match, lo que tienes... Está jugando con tres cartas menos en tu deck. Y prácticamente cuando no te funciones que las vas a ver. Sí. Yo me dijo, como te dije, en todas las tres, Alcio. Y me fui 1-1-1. O sea, en teoría, la idea de que yo esté diciendo que le iba a dar dos loses a ellos, que sí salió porque, claro, hasta hizo cuenta con un loss. O sea, sí me salió lo que está dentro. El problema es que, pues, los otros dos loses que tuve contra los deck A, es bastante popular, que es contra Chimpau, que no se supone que esos fueron machos que lo perdieran tan fácil. Pues... Pues se me fue la fórmula. Se me descarriló. En ese tema, cuando ustedes van de match, yo me frustro un poco más. Porque yo tuve todos los machos que yo quería ver. Excepto la Garde, wey. O sea, si yo me encontré con dos Garde, wey, está bien. Es como tú dices, puedo perder con las dos Garde, wey. Pero le ganó todo lo demás. Exacto. Y con ti eso tú ibas 4-1-1. Si tuviste tu marcha favorable y estuviste ejecutando. O sea, tuve mis marchas favorables. Iba 4-1-1. Mi única tie fue Garde fue Garde en ronda 2. O sea, que no perdí. Fue tie. Aunque los tie es como perder ese torneo. Es como perder ese torneo. Pero ese último miro en la cuarta ronda, que yo lo bote 100%, me dolió. Me dolió porque se supone que eso era un match que yo ganara. Si yo hubiese ganado ese match, yo estuviese jugando ronda 8 o en posición de hacer día 2. Y en día 2 después voy a hacer cualquier cosa. Día 2 puede cambiar a tener. Pero ya cambiando tal vez el tema de cómo fue. Sabemos que no fue como queríamos. El otro aspecto de la mundial, Marcio, que tú lo ibas a comentar. Sí, sí, sí. Teníamos esta tendita montada y todo, tú sabes. La mundial, de verdad, esta mundial va a caer para historia. Yo creo que es la mejor mundial que ha habido de Pokémon hasta la fecha. Y creo que mucha gente que fue están de acuerdo. Lo he visto mucho en X o Twitter que lo dicen. De verdad, era la más grande. Había demasiada gente. Demasiado. Yo he ido 5 veces. Cuando era más joven fui. Y nunca era tan grande. Ni la de Londres tampoco fue tan grande comparada con esta. Y de verdad fue como que la semana completa todo Pokémon en todos lados. Pokémon en todo, 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 todo. Tampoco no se puede comparar, ¿verdad? Porque es que en Japón se vive Pokémon de una manera. Y en Londres lo que se vive es fútbol. O sea, de todo. Estaban en la cuna de Pokémon. Tú ibas a ver... De Pokémon. Tú ibas al venue en Londres y era, pues, los que estaban compitiendo de un espectador y más nada. Pero en este, en Japón. Sí, sí. Eso... Era como tirar el mundial de fútbol en Brasil. Pero lo hiciste de Pokémon en Japón, ¿sabes? O sea, estaba por todos lados. Todo el mundo quería ver Pokémon. Todo el mundo metía... Todavía hay gente allá. Que están... Todavía se quedaron vacacionando a un mes. Pero es que esa es la misma gente de Japón. Cómo se lo vive Pokémon allá. Sí, más en todo. En todo el lado, Pokémon. O sea... Todo, todo, todo. Como era que digamos que teníamos las estaciones de los trenes, los módulos, todos tan decorados. En todo había poquicidad de Pokémon. En todo lado. Una escalera eléctrica, Pokémon ascensor, Pokémon. Todo lo que tú veías, Pokémon. El piso había cartas de Pokémon. El piso, cartas. El techo, cartas de Pokémon. Televisores para ver los streams dentro del mall. En el mall. Múltiples, múltiples pantallas. Cualquier tienda, que si McDonald's, McKin's Robin, todas tenían una promo de... De la mundial. Ajá, de Pokémon, de la mundial. En fin, estábamos allí en la cuna de Pokémon y se pasó muy bien. Hicimos... Pusimos hasta una tiendita allí. Después que volamos en canto en día 2. Pues obviamente ya quería recuperar el guito. Pusimos allí una tiendita. Vendimos un par de cosas que nos ganamos allí, que nos dieron. Que conseguimos, que trajimos. Vimos a los fans de Malsang. Ah, sí. A los fans de Malsang. Si no lo creen, pero esto es muy famoso allí. Los japoneses y las japonesas lo paraban. Y gracias al stream, parece que... Bueno, allí la gente hacía Philly y todo para tirarse fotos con unas estatuas de Miraiton y Coraiton. Parece que esos son súper populares allá. Los dioses de ellos. Ajá. Y salían... Como salían en el stream y jugué contra un japonés, que es bastante importante. Lo descubrí después. Y ellos vieron que Miraiton estuvo cerca de ganarle el mejor deck, de Gardevoir. O yo, al japonés, y le gustó mi playstyle. Y vieron que mi lista era como que más única. Tenía amigos y par de cosas. Pues fue una locura. O sea, yo empecé a recibir solicitudes de Twitter. Los japoneses se acercaban y me tocaban. Y yo como, ¿qué pasó? Ah, picture, picture. Y yo, ok. Y firmé un play más. Firmé una carta. Me dieron regalos. Todo el mundo, Miraiton, Miraiton Player. Mira, fue una cosa de la noche a la mañana. Cogí como 20 subs de YouTube japoneses. Cogí como 40 o 50 followers de X en Twitter. Y todos japoneses. Y me escriben todavía. Me preguntan de lista. Y, bueno, en verdad, súper cool. Son súper humildes, súper amables. ¿Te vas a abrir un Patreon entonces? ¿Vas a ponerle? Pues parece. Me mudó para Japón. Me mudó para Japón ahí o algo. No sé. Tú eres un dios allí. Sí, sí. Vimos para las tiendas. Hubo las tiendas. Sí. Visitamos Ariyama. Visitamos... Jajareluya. 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 Estas por un meme. Que decían que era Sasuke. Y qué sé yo. Y pues eran japoneses también. Poco uno de ellos. Se acercó a mí. Y me dijo, I see you on stream. Y ok. Y pues lo conocimos. Y en verdad era un chamaquito que se llama Chuko. Saludos Chuko. Saludos. Ahí va. Si lo están viendo. Este. Aunque no entiendo lo estamos diciendo, verdad. Pero saludos. y bueno el chamaquito super buena gente nos terminó regalando cartas hablando con nosotros quería jugar con nosotros salió nos invitó a comer comimos ramen con él bueno una experiencia brutal un tipo desconocido solamente por nosotros estar ahí hecho brutal brutal ahora somos pana dice que quiere venir a Puerto Rico en fin olvídate una experiencia super cool eso no es todo o sea tuvimos la oportunidad de salir de una tienda caminar 10 minutos y llegar a otra o sea eso era como que todo perfecto o sea tú eso es perdición tú quieres ver Pokémon todo el día como un torneo un trencito para otro no es que no tuvimos que coger no tuvimos que coger el tren salimos de una tienda caminamos 10 minutos y llegamos a otra tienda de todas figuritas en Puerto Rico tiene que ser lo mejor pero mira torneito hoy en Cagua salimos caminando 10 minutitos mira otro torneito en otra tienda la transportación allá permite y que la manera que está todo ubicado es todo bien accesible caminando es difícil aquí en Puerto Rico no lo vamos a poder hacer ni con el tren urbano no funciona ir para llamar para llamar no funciona imagínate pero la tienda que fuimos Carbox mano una tienda en verdad super aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos he visto muchas tiendas así de adelantada como estaba o sea estaba llena de iPads para que busquen la información que tú quieras de las cartas ahí mismo te haces tu orden te llaman en el counter para comprarle que son bien meticulosos tienen unas luces cuando tratamos de vender la Champions Festival cuánto tiempo nos estuvieron esperando para que revisaran las cartas van para atrás las revisan una lupa otra cosa eso está cool son un montón de empleados un montón de mesas pero en verdad todas las mesas tenían hermosos tenían manto en alfombra eran doble manto doble era todo y todos eran lo mismo se veía todo bien organizado lo que te dije es que tenían que tenían en las paredes eran de los de Yu-Gi-Oh de Egipcio así bien exagerado una decoración porque eran un número de sellos de mente Yu-Gi-Oh One Piece también era bien popular todo el mundo está hablando Pokémon Yu-Gi-Oh One Piece One Piece esos eran como de los tres juegos y más yo viví mucho en Harajuda viví mucho más en Harajuda Harajuda es otra tienda que está en otro un poquito más lejos como de cinco piso el sitio cinco piso está cool pero en verdad la de Carbox para jugar se veía mucho más carbox por encima sí eso es muy cierto y la cosa es que son franquicias son varios Harajuda son varios Carbox y están torreados por Japón son franquicias eso está bien eso está bien cool ya ganan tal vez el tema de Japón estamos con Obsidian Flames verdad si mal no recuerdo estamos legal Obsidian Flames llegó Charizard Lizardon llegó el gran Lizardon mi gente que Cartón dice que no sirve que tú crees que tú crees de Charizard que tú crees de Charizard bueno que tú crees estamos contigo cuando hablamos de Charizard pues es un Stay 2 sí y uno tan rápido tiende a compararlo con Gardevoir y obviamente no tiene la misma versatilidad de Gardevoir no se multiplica con Middle Step no tiene One Page Attacker como la Arcana pero tiene la versatilidad de cargar otras cosas que tal vez ahora mismo en este formato no tiene tantos ataques decentes para complementarlo pero sigue siendo un cartón o sea yo creo que es un Dark para el colmo va a ser un formato donde si es que va a ser un formato donde sale Venusaur Brastoy y Charizard y es un formato donde puede usar los tres porque literalmente no se dan por Winner o sea en el sentido de que si usaba fuego pues hoja estaba muerto en este sentido como Charizard Dark pues puede usar hoja pero viene uno de fuego que se usa también ahí ese fuego pega por una energía pega 160 160 por acá con el 151 pero con 4 de borrada el mapa estamos en el sitio en el sitio pero si todo lo que tiene es que el Charizard es el Charizard ahora mismo Charizard es el de el sitio después comparando no tiene la misma versatilidad la gente dice siguen tirando cosas para otro malo que el mío está imposible que el mío está muy fuerte está manipulando el medio de Puerto Rico no estoy manipulando nada el punto es Charizard es Tiar S o Tiar 1 o Tiar 2 para mí Charizard es Tiar 1 Tiar 1 Tiar 1 yo pienso que Charizard está bien roto esa carta está bien pilla simplemente porque tiene 330 bebidas y porque se carga sola tú no necesitas tener los Killian ni tu Arcana ni tus cositas porque el punto de la carta debería llegar a todo eso para cargar todo y atacar pues Charizard se carga haciendo Real Candy Charizard ya tiene todo entonces tú no tienes One Price Attacker porque no quieres tener One Price Attacker porque existen lo que pasa es que son irrelevantes hay un ente que quita 100 y pica hay un tipo ahí que quita el bench como 100 y pico también al bench son irrelevantes porque la cantidad de hijas que usan para poder atacar porque no la necesitan porque tú puedes meter el Charizard que multiplica la energía y el tipo de eso tiene que cambiar el build pero lo más eficiente es normal y simplemente claro exacto esa manera más eficiente pero es que no se puede como tú dices pienso yo porque no es como el deck de Gard ok el punto es que al Gard le voy al cana y te puedo tener hombre y te puedo tener varias stage 2 en piso a diferencia de que antes tienes cuatro Charmand y tienes que jugar con los cuatro y si te hagas más serio no vas a beber cuatro en piso puede que tengas tres porque uno te lo matan o no lo viste pues es que ya no lo comparo con Galer porque son pero son distintos o sea no creo que saliese ese juego no tiene la misma versatilidad que Galer con otros Baby Charizard o con Pokémon es de One Price porque si te fijas los One Price y quienes son Entei te jalan mucha energía tú tienes que evolucionar un Charizard para cargar un Entei o One Price esa habilidad la vas a estar solamente un Entei no se puede eso no sirve pues dejaste el Charizard en el nudo y te tomas dos turnos cargar ese Charizard obviamente evoluciona otro yo digo que Charizard es una carta obviamente la mujer carta del set de Ocean Frames porque tampoco es que el set está brutal pero Charizard simplemente con tener 330 de vida y tu shotear todo y que tú a veces no lo puedes ni tu shotear porque es bien rápido y tiene 330 para mí es suficiente si hubiera una fórmula de usar Charizard nada más tú puedes tirar 3 o 4 Charizard al field y más ningún liability llamándose que se yo cualquier One Price el Pillo cualquier cosa que no sea Charizard si tú pudieras tirar 3 o 4 Charizard al field tú ganas todos los juegos porque nadie te va a one shotear y tú vas a matar todo y eventualmente sigues dando más duro y más duro y más duro simplemente yo creo que no está el build perfecto pero Charizard ahora eventualmente va a ser el mejor deck hablando de eso que dices yo monté una versión así que era simplemente con los Charizard y los Mews que te buscan en el item más naceron los únicos Pokémon para tener un board de 3 Charizard y un solo One Price el que juegan para 7 premios pero el problema que tenía el deck que identifique que el deck era demasiado lineal una cosa bien ridícula entonces pues al ser tan lineal era bien fácil contrarrestar el deck con Pasto de Epic te destruye deck Pokémones de Grama te destruyen porque simplemente el oponente solamente tiene que hacer dos cosas o evito que tú te devoluciones y hagas la habilidad o te mato con un Pokémon de Grama porque tú no tienes como responderme a ellos hasta que yo empecé a coger temas de dos premios entonces pues en ese aspecto pues como que sentí que el deck pues podía pues no sé por lo menos en mi estilo a mí siempre me ha gustado que tener varias maneras de coger premios así como lo jugaba con Lovebox así como lo jugaba con Luigi Raikou y Libertas o sea no tiene la misma versatilidad que tiene Gardevoir Gardevoir que tiene pues un One Pricer Two Pricer alguien pone Damage Counter y los coge en el caso el detalle es que Gardevoir con los One Pricer tiene la capacidad de pegarte 300 esa es otra cosa o sea no es atacar con One Pricer es llegar a 300 y poder conseguir esos números grandes con One Pricer o sea ningún otro debe hacer eso tú lo pones TIR eso yo lo pongo también ahora mismo TIR uno aunque la carta yo digo ahora pero la carta tiene la capacidad de ser TIR ese pero ahora mismo pienso que puede hacer TIR uno cuando salga el Mew nuevo yo pienso que esa carta va a ver nuevos horizontes yo estoy viendo porque la madre en que yo lo veo si te pones para ver cuáles son los machos malos cuáles son los pokémones que le complican la vida a Charizard no sé ninguno Giratina pero que pasa miren como va si vas a ver el del meta pues prácticamente Giratina es el cuco de todos los decks pero mira como mira como Mew hace ese Mew hace que el deck de Charizard llegue a otro nivel que pasa cuando tú haces el intercambio tú le pegas al TIR al TIR te pega para atrás tú lo matas verdad él te mata a ti el Charizard ese Mew mata al TIR porque lo copia entero y le pega 280 que pasa si él no mata a ese Mew ese Mew vuelve y le coge los premios pero lo tiene que matar en el que lo mata el Charizard se da los 300 pero el juego tiene un par de aplicaciones como eso esa aplicación está insánica y no solamente eso también te sirve para copiar el Greninja copiar otras cosas que que hagan pues ataques exóticos o Mew va a estar bien sólido en Charizard básicamente Charizard el TIR uno TIR ese y TIR uno también o TIR dos no sé exactamente dónde lo ponen bien pero yo lo pongo para el TIR uno hasta que salgan cartas que lo puedan acompañar a él a que lo lleve a otro horizonte y dice para mí es el Mew para mí lo va a estar poniendo cuando estuve en Japón allí en Yokohama le cogí el Dekachuco prestado que lo cogía con el Mew y hice una jugada bien insánica con ese Mew Charizard fuera de lo normal lo que se hacía así yo pienso que ese debe estar el TIR por ahora es un detective sigo trabajando el Dek a ver si encuentro alguna no sé alguna versión que me convenza ahora mismo tengo otros Dek por encima que usaría que se yo para Pittsburgh o algunas regiones que vaya pero creo mucho en Charizard y creo que en verdad tu ves la carta y se carga solo 330 vidas y de vidas gramas este tipo está partido y es dark y la cosa es que las acelerar no tiene una restrición a él o a todos los demás eso es lo que lo hace claro son tres son tres son tres eso está muy sólido demasiado hay que ver hay que darle tiempo a tiempo y ver a que evoluciona este deck de Mew volviendo también con Sylvia and Flame tenemos también el Pidgeot que busca una carta por turno claro son cartón yo creo que esa carta fue lo mejor que tiraron en este formato muchos juegos estaban viniendo a tiempo porque las ionos eran demasiado fuertes y ahora una iono no es suficiente ahora prácticamente con un Pidgeot en el fin si tú no das el Keyword apropiado o tú no sabes de cepillo sabes que cepillo te va a costar cepillo te va a dar el bosón del final o te va a dar la carta que necesitas para hacer el juego y pienso juego repito es lo mejor porque el tiempo la gente ve el tiempo se echaba atrás cuando estaba atrás y le queda sacar siempre ventaja al juego y repito eso yo no eran devastadores ahora prácticamente no hay iono que te salve literal ahí es donde yo creo que la carta en este formato la carta que va a sobresalir es Path to the Peak definitiva la carta le da muy duro a muchos de los decks de este formato lo que es George Path to the Peak eso es George Path Jono Path Roxanne Path you name it le bajaste el Path to the Peak que te pida la bendición me está entendiendo mi gente o sea Path destruye a Charizard destruye a Pijos destruye a Mew Path destruye a Cardi menos a uno menos a Chimpau Giratina menos a Pai menos a Pai el Pai de todo el mundo la Giratina que no se dice es que es funny verdad todo el mundo nadie jugaba a Giratina que si era malo que si más que los japoneses más que los japoneses yo soy en lo que hay desde el principio desde NAC la gente le estaba pichando a Giratina vieron el death de Henry Brand que por cierto llegó más abajo que yo pero mi lista nunca salió por ahí y yo usé también Giratina vieron el death de Henry Brand y de ahí para adelante fue un boom de Giratina de todo el mundo Late Night en todos lados y terminó siendo el mejor death del formato y ahora mismo lo ponen como el mejor death del formato mira los últimos dos Late Night esto está bien ridículo en verdad y eso es un bache de los Tina de los Tina y lo que no es los Tina es un los Boj ahí de esto pero es los Tina los Tina los Tina y Champao que hay uno que otro para ahí colado cuando el que en Pirate de Giratina corre nadie tiene break nadie tiene break este hay veces que el mismo death es su propio enemigo pero este de eso tengo yo experiencia ustedes lo saben cuando abres con 5 energías cuando abres con 5 energías o haces correr si ves 5 energías luego haces abisiqui y ves 4 energías el día no porque el problema es que tienes que en la madre que te escupé dale la mano tú quieres hacer miras entonces tú quieres hacer la mano no ves ley una para meterla y la oposente no te quiere hacer George porque pues no lo vas a hacer no lo corres no lo vas a hacer hablando de Giratina y de mejores deaths que ustedes piensan que son los mejores de que ahora después de Obsidian Frame que cogimos el Chery y ser el Pijot que dijimos ahora yo obviamente los Tina está ahí para mí es el número 1 estoy viendo con mucha popularidad creciendo champao lo estoy viendo por todos lados estaban como las cucarachas por todos lados de los deaths aquí en PR no lo sueltan y los torneitos online se ve mucho Gardi claramente está ahí como Luis mencionó toda la versatilidad y poder que tiene Gardi obviamente Gardi está entre ellos este creo que se me está quedando no sé pues no podemos olvidar el Charizard va a haber Charizard en el formato no claramente es el cartón nuevo y el cuco el cuco el cuco Miraydon ese es el cuco ese es el cuco el tiempo de Miraydon ha llegado ahora vamos a usar Miraydon con Pass to the Peak y se pone fuerte la cosa ese build es un build poderoso vimos a Triki Jean a Mahoney que llegó creo que 21 o algo así en día 2 con ese deck obviamente es un despoderoso en este formato de Obsidian tal vez en el anterior no era tan fuerte pero ahora sí ahora Pass to the Peak es más efectivo y Rachel es más efectivo todas esas cartas son muy buenas y pues hablando de eso yo pongo TRS ahora mismo debe ser Giratina maybe el único Gardi está bien bien cerca pero siento que siento que Giratina como quiera tiene el upper hand después de eso los demás son básicamente TR1 como Champao es muy bueno gracias al meta también que está cambiando y me gusta Miraiton obviamente no es TR1 o maybe un TR2 y qué sé yo pero puede llegar a hacerlo tiene todas las herramientas y si el meta se va mucho por un lado pues Miraiton puede brillar más el build de Part 2 de Peak y eso es bien fuerte para el meta que estamos viendo y obviamente también pienso que Charizard va a dar mucho que hablar en los próximos eventos y que está también ahí en el tope si la gente se duerme de hecho con Charizard porque la gente empezó a meter estos techs de hoja para darle por Windy y cuando vean que no se están encontrando Charizard que vienen a sacar esos Pokémon que son todos malos son todos malos by the way ajá malísimo Shaming es decente pero ese es el único como quiera y el legame el legame pero he visto varias look si lo bajas el legame te bajas el gracioso empezaste con él te fuiste oye te lo hubiese visto muchas listas de Arsustina con un 1-1 de Sepirion ok ya yo hablado de ese tema yo llevo usando el CBO bastante tiempo y Sepirion no te ayuda con ningún otro match es una carta bien mala pero se corre en 1-1 que tú solamente la quieres ver contra Charizard en los juegos que tú no veas que tú no veas Charizard tú tienes dos bloques pero dos bloques pero miro de esta manera también Luffy por ejemplo tenemos dos bien aquí ahora este fin de semana tú que nosotros que conocemos la comunidad y si tú sabes que todo el mundo está loco buscando Charizard y eso es lo que van a jugar si vas a jugar si ya no te convendría jugar si tú vas hacer un Metacore porque piensas que la mayoría va a usar Charizard pero como es pero no quita que sean dos bloques pero si tú sabes que lo que tú vas a jugar es contra el individuo que está aquí pero tú le quieres estar caliente todos los días pero vas a desnudar el Seville o no hay están usando tú eres loco andando por el Winner esa carta a ti te encanta yo lo puedo entender pero ahora mismo pero quién es el que jugaba a ver su Pikachu y el Pokémon ese de puño para la Mundial para la Mundial pasar el Seville eso es todo de por Winner ahora mismo le da por Winner al Mirror le da por Winner era Pikachu tenía Pikachu tenía por lo menos cuatro de cinco manches y obviamente el de Seville salía de las vaquitas y salía de los middle o sea estaba con su función ahora mismo tú quieres meter una línea que es una línea eso es algo bien consistente en el Seville tú pides el Seville en las dos y volviste tu prong pero para y te gustan solo eso están corriendo el poncho para que no le puedan hacer bozol o sea son tres basuras de cárter pero escúchame es que para cuando es que una línea una línea uno a uno no es mala o acaso o acaso las líneas del como es que se llama el Pokémon que hablamos ahora lo que corría una línea de uno eso no corría dos de Seville lo que ganó la mundial corría dos dos corría dos 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 de Pikachu dos dos de Seville dos dos de Big Barrel y cuatro tres del Seville consistencia consistencia entonces si vas a ver un montón de Charizard mete dos dos de Seville y si no ve Charizard que Dios te bendiga pero está bien pero si él no veía a ver pega diecinueve tú ves un Chimpau tú ves un Mireidon eso es una carta mala tú no llegas nunca a los números estás diciendo que cuando se jugó cuando lo jugó el de la mundial que ganó el de la mundial jugó el dos dos del Seville es una mierda porque si no llegas no servía la carta pero el Seville salía de las vaquitas cuando te tocaba una carta random una carta random por Dios en ese formato cuántos torneos pero escúchame pero es que contra el ganó una regional el año pasado una random y con ti eso tú descorres Tina el Baby Tina esa carta random te tengo que corregir Alceus no tiene nada para poder pegarle a la vaca el Tina chiquito sí volvemos volvemos el Tina salió después ah pero estoy hablando ahora tú estás hablando del año pasado cuando salió de Sidoi de Sidoi y era el único Pokémon el único Big que lo podía matar a la vaca que fue matar de Sali que ambos tienen el mismo ataque que podían pasar cartas random como la vaca eso lo que te quiero decir es que si tú esperas un meta hostil de Charizard pues mete un 2-2 de Shephyr y dale que es tarde como corría como corría un 2-2 de Pikachu y lo dije cuando empezó el podcast y de Tina para poder para que cogías un 2-2 de Pikachu para los machos eso es incómodo de One Pricer pues si con Alceus Tina no puedes resolver el Charizard pues tú metes el 2-2 de Sephyr para compensar lo que ahora ha sido antes hacia Pikachu pues ahora lo haces con tú voy a repetir lo que dije cuando empezó el podcast si tú vas a tequear contra alguien específico pues te va el resultado cuando te encuentres el match pero cuando veas a todos los demás que vas a ver que tienes 3 peñones en tu mano que vas a hacer es mejor correr ser un poco más consistente que las 3 cartas que están metiendo para tener contra un solo deck las puedas utilizar contra otro macho si pero el problema es que te vas a encontrar el deck que más vas a ver creo que te estoy hablando pero como va a ser el deck que más vas a ver si estamos hablando ahora mismo que el deck le falta algo que acabo de decir que es el deck más popular no el deck más popular ahora mismo todo el mundo está sacando gelatina online 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 y segundo online y Chimpau está también desde un principio te dije que tenemos 2 uvina que llegando aquí este fin de semana eso que tú crees que lo que vas a pasar que vas a ver un reggae probablemente los que pudieran conseguirlo lo van a jugar pero tengo que admitir que en este formato alcebo está finito en sentido de que muchos de los matchup son bien malos o sea estos pokémones y ex que tú no tienes la capacidad de llegar a los números con alcebo es un dolor de cabeza o sea porque ellos tienen la capacidad de buen chotearte y tú no y tú pegas a atacar en tu segundo turno o sea que si tú pierdas el peseta tú estás bien apretado tú estás bien atrás tú tienes que poder entrarse con tu vida no puedes estar ni al frente tienes que esconderlo este y tú quieres meterse el period simplemente por un match cuando la preocupación lo mismo lo hacías cuando corrías el flying Pikachu que era para un match no era lo mismo no era por un match el flying Pikachu cubría el match de Parkia cubría el match de los pokémones había un había un DT básico nada más que todo era básico los reggae los reggae también los reggae era un dolor de cabeza los reggae ustedes saben que era un dolor de cabeza y ese Pikachu prácticamente era el towing lo que era Pikachu más Nicolás eso era GG no había para que ir entonces tus decks también son Champo Charizard Giratina los cuatro DT del formato ahora mismo es Giratina los Bostina eh Caldebol este Chimpau y por supuesto Miraydon para mí esos son los cuatro DT entonces nadie aquí habló de los Boks ¿qué pasó con los Boks? le voy a decir menciona ahora mismo la mejor versión para jugar de los Boks ahora mismo es con la ballena hay gente ¿por qué? me decíamos mira Charizard Charizard pero pero en verdad que no lo tiene porque si se los olvida Charizard se protege en la banca es la habilidad de los ¿cómo se llama? Terra Terra de los Terra de los Terra muchas veces he visto que se pueden hacerle Moonlight Churiken a ellos para debilitarlos y después no se olvidan las letras pequeñas este ¿cuál fue el otro día que mencionaste este Gardevoir obviamente los Boks siempre es bueno contra Gardevoir anyways Gardevoir y Champao los dos Champao para atrás y explotar a los dos básicamente tú puedes tirar de para atrás y matar los Cali Rex o Confie Confie le vas a matar el Manafee le matas el Manafee lo que corres es una caña y no siempre la ven y si la ven vuelve y se lo mata y ya tienes la camita porque ahora que tienes el otro premio mata los Champao y se acabó que es tarde el otro macho era ¿cuál fue que mencionaste? Gardevoir ya lo dijimos Giratina 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 también que especialmente la versión ellos tienen que llegar a los ¿cómo se llama esto? a las cañas porque tú le vas a matar el Manafee y tú le vas a quedar encima el Manafee encima el Manafee encima el Manafee y si bajaron dos tiendas porque abrió con uno y misplay y bajó otro ahí está tu condición y Gardevoir va lleno a eso si es que te puede salir es así eso yo pienso que va a ser la mejor ¿qué ballena es mejor que la Turbo? que la Turbo porque tienes la versatilidad para poder luchar contra los pokémones pesados que pienso que va a ser un meta ahora mismo de muchos pokémones pesados de pokémones de 330 de 300 de 10 de 20 pienso que va a ser un meta así hostil de pokémones de alto HP y la ballena te da un buen out contra ese tipo de decks yo pienso que la ballena se nos está olvidando algo aquí ninguno usted mencionó Lugia y Lugia pero para otro día lo que pasa es que estamos en un formato ahora para la gente va a usar del pub to the picks del pasto de pick y volvemos si tú no abriste con una mano decente o empezaste con el famoso puncaú al frente y yo repartan suelta si yo abriste con el puncaú pues era para que no hagas eso tiranita no mata a Charizard ah si hay una manera para matarlo ah corran el cobalion es un cobalion básico que dice que tus pokémones hacen 30 más a los pokémones del oponente y ese tiranita es el tuyo y le va a pegar 350 hay par de listas con el ya pero volvemos es un pokémon que te ocupa un espacio tú tienes que empezar súper bien para poder acomodarte para poder bajar para poder bajarlo es una carta random ahí para eso pero yo no me refería tanto cuando yo quería hablar de Lugia no me refería tanto a Lugia single strike quería hablar del colorless que hace unos días hubo un torneo en Japón de ciento y pico personas y Lugia colores se llevó el torneo o sea tal vez no creo que tal vez este sea el formato de él pero en el próximo ese match es un buen counter ese Lugia va a venir dando miedo ese match es un buen counter para Lugia para gelatina porque esos gorditos son el Norlax es la verdadera aparición son 180 está poniendo 3 por con este 180 es la verdadera aparición o sea pues sales con ellos a pasear al principio no le puedes despreviar no le puedes despreviar con lo que lo puedes matar prácticamente es con el con el gelatina B tienes que usar pegarle 16 y si atacas con el gelatina B el Lugia el Lugia B te mata o sea ese ataque del chile ignora la vida es verdad exacto ignora no importa le vas a chocar el Lugia los el Norlax no importa porque tienes que atacar con él no vas a pegarle 280 el problema es que estás cambiando dos premios por uno claro bueno técnicamente puede ser un 2x2 si tú empiezas atacando eso sí si lo haces un 2x2 si tú empiezas atacando pues el intercambio es malo porque ya salís con un gelatina saliste el dedo saliste el dedo el Norlax siempre y cuando siempre y cuando el gel tu patro de pique esté ahí afrote porque una vez ellos hagan vista el Lugia está ahí presente ahora te hace 160 y después te responde con el Lugia eso puede pasar y ahí pues pues Lugia no me gusta no me gusta Lugia ni por el moto anterior ni para este yo creo que requiere mucho y ya no hace tanto como antes es débil eléctrico y Mirayton ahora se va a usar Mirayton está avanzando para tu de pique hay más que antes obviamente si tú haces el biste ya para tu de pique no te echaba tanto pero hay veces que llega para primero y tú no ves nada y si te sale tiraste un aroma y te salió cruz que vas a buscar el Lugia o un ponca buen tienda tienen muchas muchas cosas en contra y pues creo que Lugia es más una ilusión una ilusión ya Lugia pasó su tiempo por el momento pueden salir energías locas y ponerlo otra vez fuerte Lugia va a dar fuerza con ese mío con la rotación especialmente de esas 151 compren los míos más alternos que vean el mío va a ser el mejor cartón de 161 en una cajita el alterno viene en una cajita en la cajita premium ese era el mío alterno tú la vas a tener aquí ahora voy a tener claro que sí vamos a hablar entonces de los próximos eventos que vienen las próximas mundiales ahora son 600 puntos ya ya eso información está por ahí hace tiempo aparenta ser un poco más difícil pero también pues subieron la cantidad de puntos que se dan en los eventos ahora como no en cuántos temas sino hasta los placements que coge básicamente el kicker ahora puede llegar más abajo y coger puntos este este beneficio que están allá abajo ya regresaron regresaron los cups los challenges es más fácil conseguir puntos otra vez pero en verdad 600 es bien difícil para gente como nosotros de Puerto Rico hay que viajar heavy o sea un pasaje de Estados Unidos son 40 pesos pero de aquí a Estados Unidos 400 500 300 y pues no es fácil o sea pero nada yo por lo menos estoy puesto para viajar y para hacer los puntitos empezamos mal porque no nos pude registrar en Pittsburgh no nos pudimos registrar nada en Luis tampoco y Julio no iba a ir no estaba interesado en ir tampoco pero nosotros dos pues fracasamos horriblemente en registrarnos estamos esperando a ver si viene otro wave ¿verdad? pero para el de Peoria ¿pudieron? para el de Peoria me registré me registré nos registramos ambos nos registramos a Peoria yo fui para Peoria el año pasó eso es Narnia básicamente eso fue el bosquero eso es allí mismo que no había Uber ahí tú pides un Uber y es incierto si va a llegar o no puede estar medio hora esperando para llegar a un hotel a 10 minutos empezaremos entonces con eso con Peoria al menos que se abra algo para Pittsburgh y con suerte consiga un spot en verdad estoy loco por viajar y empezar el season lo que tengo son 12 puntos no he ganado ni un challenge pero yo tampoco se ve bien se ve bien los locations yo tengo 16 puntitos yo tengo 12 puntos 12 puntos coche lleno pero por lo menos planeo ir a Peoria después viene este por ahí también viene en Canadá sin contar yo lo entiendo porque ya Estados Unidos ha tenido varios Cups han tenido un montón porque acuérdate que Estados Unidos son 50 estados y por estados hay un montón de tiendas y en cada tienda la dan aquí somos aquí somos pues porque empezó las anteriores empezaron mal las de junio agosto y eso empezaron atrasadas porque había un error aparentemente con el sistema de Pokémon y ahora las de las próximas que vienen son de ahora en septiembre en septiembre deben de haber Cups pues en Estados Unidos que se yo hay un Cups sábado hay tres Cups este sábado o tres Cups el próximo sábado o sea diferente si se tira un rally viernes sábado o domingo Cups en New York me voy para ir a jugar a jugar Cups estoy seguro que puedes buscar y encuentras que hay algún lugar así la verdad es que allá lo juegan Besos hasta que llegas al Top Cups solo acaba rápido si yo puedo entrar en un torneo a las 9 de la mañana hago un Cups y si hay otro a las 4 lo juego probablemente rápido también hubo por ahí un special event en España se llenó también de una en un par de minutos se llenó con 400 jugadores eso fue el cap si vi mucha gente quejándose mucha gente quería ir también a Estados Unidos yo no yo no intenté ir porque en verdad no quiero pagar para un SP pues bastante caro España para un SP pues no pero si vi gente de Estados Unidos que van para allá vi a Alex Jumansky y a par de gente más que se inscribieron hay que estar pendiente de ese evento también pero tu no lo encuentras que este es un poco de más que este es gente de otros países de tan lejos para un SP pues eso es un debate de mucha gente para un SP en serio porque el SP en verdad da los mismos puntos con las regiones pero mucha gente dice que no se ve bien viajar de quitarle los puntos a gente que no puede coger puntos porque no puede viajar de su país literal pero también los que viajan a esos sitios dicen como que ajá pero tú ves que a mis regionales de Estados Unidos vienen gente de Europa vienen gente de otros lados a jugar porque yo no puedo hacer lo mismo pero cara pero lo dijiste regional un SP claro son los mismos puntos pero el SP ya está hecho para un lugar donde no hay regionales ni es fácil llegar a regionales estás quitándole el espacio uno de los puntos estás quitándole el espacio porque el SP la cantidad de personas que pueden participar es menor le estás quitando el espacio a esa gente para nada para puntos que los puedes conseguir las 20 regionales que hacen en Estados Unidos si me entiendes y por lo menos las regionales le sacan dinero por lo menos el SP no le sacan nada más que puntos y ya es debatible yo no viajaría por un SP porque estoy bien lejos pero si fuera cerca me tiraría si es verdad que por un SP no viajaría yo espero que este año vuelva a Puerto Rico o sea al menos que esté mira digamos me quede corto con los regionales este es el último torneo que me queda de puntos pues está yo se lo voy a entender pero cuando estás esperando el season y tienes todas las regionales que a eso sí le sacan los chavos que ahí vale la pena porque si ganas son 5 mil sabes este season yo quiero tratar algo como que quiero ir a las internacionales quiero ir por lo menos a dos o tres a dos y que vale la pena y las más internacionales que regionales por costo eficiente prácticamente un pasaje aquí a no sé qué parte de Estados Unidos 18 puntos en el torneo ah ok entonces 18 puntos en el torneo y conseguí 30 championship points entonces una regional conseguí 18 y me gané 80 en una internacional cogiste 18 igual y te gané hasta 80 ahora te va a ganar más porque subieron los kickers o sea si haces 16 puntos como quiera vas a coger puntos es lo que quiere decir básicamente básicamente 80 pues por antes coge 60 eso es casi como ganar un copio pero que maybe puede hacer en vez de que se yo yo iría a 8 regionales y solamente a Nike que es de Estados Unidos eso es lo que solamente hacía pudiera hacer maybe 6 regionales Nike más la de Europa que en verdad es afuera porque son 500 dólares si lo compras con tiempo y pues él pega para Londra o para donde sea que lo hagan y es factible o sea se puede hacer y en verdad pues en esos eventos hay más es más difícil es más competitivo más premios y más puntos eso es una buena idea también y estás viajando a otro país otro continente claro también no me interesa mucho ir a Londra porque en verdad soquea muchas cosas de allí de la comida un Brasil nunca he ido a Brasil vamos hablando de Europa por eso él decía Londra si fuera la internacional de España o Portugal te hago un cuento que ahí siempre hacen en Brasil a por eso es la isla latinoamericana la isla latinoamericana de Europa de esos países de la otra oceanía oceanía pues obviamente yo no vivo de oceanía eso vale unos 3 mil 2 mil dólares y no me interesa el país este y que opinan de la mundial que habrá en Hawái que tú crees que tú crees de lo que tú piensas de eso la gente dice no que el pasaje es más barato pueden tener razón pero la comida en Hawái es mucho más cara demasiado nosotros pagamos 12 pesos por un prato de ramen cuánto van a pagar en Estados Unidos por un hamburger el ramen o sea el ramen de Japón eso es el ramen tú no has comido ramen si no has ido a Japón confía entonces vamos a pagar 25 pesos por un hamburger ahí en Hawái suerte para que hasta más porque para que sepa Hawái es un son islas que viven viven completamente del turismo ellos viven del turismo si no el turismo se cae eso fue lo que leí del cuero me corría me decía la mundial en Hawái todo eso va a ser caro porque todo está en precios elevados para qué para sacar los chavos al turista literal hay una mundial yo pienso que el que cualifica por una mundial debe ya estar haciendo reservaciones con tiempo antes de que se esté acercando esos últimos tres meses y enfrento los precios mi opinión es que fue un poco controversial traje el tema de Hawái porque fue un poco controversial el location obviamente porque aún ya tenía esta location escogida hace tiempo y pues no va junto con lo que pasó en Hawái pero ellos tuvieron unos fuegos unos fuegos forestales si no me equivoco hace dos semanas y en verdad eso destruyó un montón una gran parte de ahí de Hawái y entonces salieron mucha gente nativos nativos de Hawái gente que iba allí diciendo que todo eso es culpa del turismo y que ellos no quieren gente los nativos siempre han dicho que no quieren turistas en su país porque ellos podían vivir normal sin turistas simplemente los turistas lo que traen es basura y están decreciendo la isla y pues ellos no quieren turistas entonces pues le metieron la mundial a esa gente al fuego y pues si te metes a Twitter hay un movimiento bien grande que las cancelen que las cambien de lugar porque no quieren gente en Hawái y que se yo y mucha gente que no va a ir gente quejándose pues por eso traje el tema es bien interesante porque pues está cool y pues lo que pienso de la mundial allí es que está bufío ya ellos han ido creo que tres veces a Hawái y probablemente fue por eso que los cogieron porque no tienen buena relación exacto no el mismo lo dijo allí el del presidente que tenían buena relación con ellos y que se yo hay mucha gente de Puerto Rico obviamente que dicen hacer lo mismo vamos para playa nosotros vivimos aquí en playa pero eso es diferente para ustedes o los que viven en otro lado que no son Puerto Rico en verdad está bufío yo quiero ir para Hawái no me interesa mucho comer los hamburgues esos con piña y jalea de 30 pesos pero fuera de eso pues estoy ready para ir para playa olvídate que ellos viven en la playa vi para allá también ahora para ir de allí imagínate mojana que es la diferencia ya que ya lo venden en Al Capur que hay calaito exacto nunca les contamos a la gente el papelón que nos tiramos en la mujer tú y yo guau guau que papelón que hicieron que va a ser ahí me contaron por encima yo no sabía ese que estaban corriendo la tercera ronda anuncian que van a dar una hora de break después que han explotado en el stream pues dieron el break pues parece que Julio se acabó el match bien rápido vas a saber que en esa ronda ronda 3 yo le di lindy caliente lindy bello al jugador que me tocó que estaba con la andología pues lo donqué tenía hora y media para comer yo cojo me busco en un restaurante cerca porque tengo tiempo de más para buscar comida hubo hecho un lugar allí de comida como si fuera flow de americana yo no sé qué y te escribí para cuando termine llegale que aquí estoy pidiendo comida yo salí yo salí tarde yo me fui a tres juegos esa ronda en un middle match este pues yo estaba cuando pero tú llegaste y yo también pedimos que pedimos que se la misma vez no se ha tope hemos que se la misma vez en verdad este cuando yo veo el pin pues yo digo pues para ir para allá yo no sé de más nadie yo no sé de más yo no sé de nadie tú estabas en esa ronda la primera luz en la que a Lumba yo dije yo tengo que ir a comer necesito ir a comer y puse el GPS llegué al sitio estamos comiendo chisteando porque a mi mente yo salí temprano más tengo la hora tengo tiempo de más sin contar que yo estaba loco por comermos hambúrguer ahí en Japón yo estaba loco por comermos hambúrguer yo digo mira Luz voy al baño que si esto y después eso lo pagamos pagamos salgo me encuentro a Carlos saludos Carlos y estamos hablando un rato y me envuelvo hablando con él y cuando miramos el reloj faltan 10 minutos para empezar la ronda 10 minutos y no habíamos llegado salimos de allí pero mira no corrimos de verdad caminamos el punto fue que nos perdimos no sabíamos cómo entrar al venue ah sí subimos las escaleras bajamos las escaleras y volvimos a subir las escaleras bueno llegamos yo por lo menos no llegué tarde a la ronda el punto es que llegamos tarde a la ronda mi gente pagamos tú pagas un pasaje de 2100 dólares esta día todo de gastar casi 3000 dólares para que tu cuarta ronda te den game loss o para el penalty cuán estúpido hay que hacer uno si me entiendes pues los dos fuimos por entre 10 gracias a todos gracias a tu suerte gracias a tu suerte que no fue game loss a mi no me dieron game loss ¿tienes que dieron game loss? no a mi me dijeron simplemente no tienes derecho a Tai no tengo derecho a Tai tienes que darle el individuo y el muchacho tienes que ganar los dos juegos no pues no el juego no se puede acabar no se puede acabar 1-0 si se acaba 1-0 favor tuyo perdiste como quieras perdiste como quieras tienes que ganar los dos otra parte tienes que darle 2-0 para que sepan en Spice efectivamente le dimos 2-0 a Arsio para que sepan en Spice en ese final match le diste 2-0 al tuyo yo gané la primera en 10 minutos yo destruí el tipo en 10 minutos el segundo juego estaba super brickeado yo dije este juego yo estoy a punto de recogerlo para ir para el tercero pero hice una IONO que me trajo el juego pero cuando yo vi que no pude coger un KO que ya me ponía atrás pues recogí juego 3 que esto tú cabrón empecé yo empiezo con Arsio bajo Giratina bajo el Bidoff una mano bella y hermosa no tengo energía Arsio sin energía suerte tengo que forzar este es Cuacavili bolo bajo bolo mi mano no veo ni una maldita energía lo que pasa él empieza más brickeado que yo o sea es difícil alguien que empece más brickeado que tú se necesitas la pata de la tienda en la UBI en serio esta gente lo sabe él baja un RCU un Giratina y pasa también sin energía y yo pues está bien porque entonces ahora yo tomo el control del juego yo hago profesora y yo no veo ninguna maldita energía por segunda vez ¿qué te puedo decir? pues nada no le dijiste el indivio a la persona pero puse pasto de pin para que él no hiciera vista y él tiene que hacer switch y todas las hostias y él no tiene nada hasta por fin al cabo yo pego a atacar empecé a atacar con el CEU cargo mi Giratina y me quedan dos cartas en mano y entonces ahí es que yo decido qué voy a hacer si busco el Víctor o no lo busco o me voy por mi barra y me voy a quedar sin mano y yo dije este juego tres yo prefiero coger el KO tratar de coger el KO aunque tengo que tuchotear lo que tengo en el frente pero me pongo adelante y ya estoy cargando el Giratina que es el Giratina después que ese Giratina mate su Giratina el juego es mío cien por ciento ¿qué pasó? pues me fui a Link por el CEU y el tipo me hizo un bozole que me subió a la carne y todavía esa carne está activa no estoy diciendo no, ahora está activa en el Death Box guardada donde yo que la deuse que la quite que la quite basura el tipo cargó alceos a pulmón y Giratina a pulmón Satanás y yo pasando todavía el tipo tuvo la chance de hacerme switch y jagarme el Giratina mi único Giratina cargado y mandarlo a Pekín ¿sabes qué? ese juego yo no la conté ese fue el Mirror que me costó yo creo que mi pase ha odiado simplemente por la estupidez de nuevo evolucioné mi Bivarri por llegar tarde el UB no, lo primero es que no fue por llegar tarde porque el primer juego yo se lo gané simplemente fue este el individuo pero sí mi gente casi nos dan un Game Loss en la Mundial por llegar tarde por llegar tarde por favor sean responsables pero es que todas las entradas se parecían todas entonces subimos y dice no, no, no es por aquí tienes que subir pues subimos cuando subimos uno dice no tienes que bajar y yo venga claro es confuso porque todo se parece y es tan grande y tiene tantas cosas que uno bueno gente creo que ya hemos hablado de bastantes temas bastantes cositas interesantes espero que les haya gustado este formato verdad lo que estamos haciendo tratando de hacer aquí vamos a ser un poco más organizados un poco más formal esto tratamos de hacerlo semanalmente un día en específico vamos a seguir aprendiendo y creciendo con ustedes este pequeño ratito aquí vamos a hablar más temas y más cosas eventualmente queríamos hacer básicamente este pilot para ver cómo salió el feedback de ustedes espero que nos apoyen que nos dejen saber nos ven por ahí nos dicen mira papi me gustó eso pero cámbiate esto cámbiate aquello me gustaría escuchar eso me gustaría escuchar los otros que digan constructivos exacto y en verdad estamos estamos para eso estamos para ustedes cualquier duda que tengan en cuanto al juego en cuanto a las registraciones somos un libro abierto nos pueden taggear las tiramos en cualquier momento así mismo es otra cosa bueno si lo quiero dejarles saber yo voy a estar empezando a dar coaching que esté interesado en elevar su nivel de juego al de nosotros para llegar a la mundial y tener buenos resultados en los torneos fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico se pueden comunicar conmigo sea por Julio Santos todas las redes sociales todas las redes sociales sea por Twitter Exahora Instagram Whatsapp que no tenga mi número me pregunta le pregunto a los muchachos si tienen los contactos que voy a estar haciendo de sobra claro que sí sígueme en todas las redes sociales como Marcimón José Marzán en Ex si eres japonés también arigato gozaimasu gracias gente gracias a todos los que nos vemos en el próximo video